Nuevamente la actriz mexicana Salma Yek mostró su lado más sexy al compartir un atrevido video mostrando su espectacular figura. Hace algunas horas sola actriz mexicana subió a su cuenta de Instagram un videoclip donde se aprecia bailando en un sensual bikini. La veracruzana sigue deslumbrando con su belleza, ya que en días anteriores la amada Salma Yek subió varias fotografías luciendo un sexy bikini y sorprendió aún más a sus seguidores puesto que no tenía ni una gota de maquillaje, luciéndose al natural. La belleza de la actriz no pasó desapercibida por sus fans puesto que ha recibido miles de comentarios y halagos por su espectacular figura. Mira, Mayrin Villanueva confiesa infidelidad a su esposo Salma Yek se luce desde el mar en bikini sin maquillaje almohadilla un día como hoy nace Frida Kahlo y Salma Yek le rinde homenaje precalifica tu crédito pyme. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx subiós y no ¡Suscríbete al canal!